Hola a todos, hoy aprenderemos los 5 operadores de asignación en Javascript. El primer operador de asignación que es muy conocido es este de aquí. Vamos a crear una variable y vamos a poner el operador de asignación de esta manera. Este que parece igual, pero en programación se le llama operador de asignación. ¿Por qué? Porque va a servir para poder asignar un valor a una variable. Por ejemplo, Carlos. Y de esta manera es como yo le estoy asignando este valor a esta variable llamada mi variable. Ahora, si yo lo imprimo, por ejemplo, aquí en el terminal, me muestra el valor de esta variable, ¿no? Y a Carlos. ¿Es de esta manera como funciona este operador? Ahora, el siguiente operador es, por ejemplo, una combinación del operador más y del operador de asignación. ¿Cómo funciona este operador combinado? Por ejemplo, funcionaría de esta manera. Creamos una variable, por ejemplo, llamada número. Y aquí nosotros vamos a asignar un valor de 10. Acá en esta variable. Y ahora lo que podríamos hacer es que número, y después vamos a utilizar el operador combinado, que es más o igual. Y después vamos a ponerle un valor 20. Se quiere decir que cuando nosotros imprimamos o mostremos este número en nuestro terminal, esta variable, al final nos va a mostrar el valor de 30. Ahora, lo mostramos en nuestro terminal y aquí nos muestra el valor de 30. ¿Por qué? Porque aquí lo que está pasando es que, de forma larga, sería de esta forma. Por ejemplo, un número va a ser igual, o se le va a asignar el valor de número más 20. Pero si te das cuenta, en la línea 8, número almacena el valor de 10. Entonces, al momento de utilizar la variable en la línea 9, número es 10. Es como si fuera así. 10 más 20. Y al sumar, 10 más 20 es igual a 30. Entonces, este resultado lo almacena la variable llamada número. Y al final nos imprime el valor de 30 en nuestro terminal. De esta manera es como funcionaría este operador combinado. El siguiente operador combinado sería, por ejemplo, el de multiplicación. Y funcionaría de esta manera. Por ejemplo, ponemos valor 1. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, 50. Y ahora lo que hacemos es que renombramos otra vez. Pero aquí ya utilizamos un operador combinado. Desde multiplicación con el signo de asignación. Y al final vamos a ponerle 2. Lo que va a pasar aquí es que va a multiplicar este valor. O sea, 50 por 2. Y nos va a salir en nuestro terminal 100. Y aquí vemos en el terminal, ¿no? Nos muestra el valor de 100 porque está multiplicado. O sea, 50 por 2. Y esta es una de las formas abreviadas que se utilizan estos operadores de asignación. Al momento de programar. Que les va a ayudar muchísimo. Y ya no van a tener que poner todo de forma larga. Sino de forma más abreviada, ¿no? Esto, más que todo, es utilizado en los bucles. O al momento de utilizar un contador. El siguiente operador de asignación combinado sería, por ejemplo, el de división. Y el de operador de asignación, ¿no? Funcionaría de esta manera. Por ejemplo, ponemos valor 2. Va a ser igual, por ejemplo, a 100. Y aquí vamos a poner de que valor 2. Lo vamos a renombrar, pero ya con el operador combinado, ¿no? O sea, el de, el operador de división y el de asignación. Entonces, vamos a poner ahora, por ejemplo, 40, ¿no? Y nosotros imprimimos esto, valor 2. Entonces, lo que va a pasar es que nos va a mostrar la división entre 100 y 40, ¿no? O sea, 100 entre 40 es igual a 2.5. Y de esta manera es como funciona este operador combinado. Y el último y el último operador combinado sería, por ejemplo, el de resta con el de asignación. Por ejemplo, vamos a poner valor 3. Y aquí vamos a poner de 100. Ahora, ponemos valor 3. Es el nombre de la variable. Lo estábamos reasignando, pero ahora aquí estamos utilizando el operador de asignación. Es muy utilizado normalmente de programar. Ahora, si nosotros ponemos el valor 3 para que se muestre el valor que está relacionado a esta variable, en nuestro terminal, nos mostraría 400. ¿Por qué? Porque 500 menos 100 es igual a 400. Como ya les expliqué, ¿no? Acá en la línea 21, lo que estaría pasando es que el valor 3 se le va a asignar el valor que está almacenando la variable de valor 3 menos 100. Aquí, el valor 3 vale 500. Entonces, en la línea 21, 500 menos 100, al final se va a votar 400. Y ese cálculo, que es 400, se va a almacenar en la variable valor 3. Y por ese motivo, en la línea 22, nos muestra la momento de imprimirlo en nuestra terminal, el valor de 400. De esta manera, es como tú has aprendido estos 5 operadores de asignación que lo vas a utilizar más adelante cuando aprendas más sobre JavaScript. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias, apoyenme con un like y suscríbanse.